Para entender cómo las ondas de ultrasonido controlan las algas verde-azules, es importante conocer su mecanismo de crecimiento. La mayoría de las algas verde-azules poseen vesículas de gas que les permiten desplazarse por la columna de agua. Las algas suben a tomar luz solar para hacer la fotosíntesis y bajan al fondo para absorber los nutrientes disponibles. Para controlar las algas, se sumerge en el agua un transmisor LG Sonic que transmite ondas ultrasonicas específicas. Las ondas de sonido se extienden cientos de metros a través de la columna de agua. Las ondas ultrasonicas crean una capa de sonido en el estrato superior del agua, lo cual afecta su flotabilidad y les impide subir a tomar luz solar. Debido a la falta de luz solar y nutrientes, las algas se hunden al fondo del cuerpo de agua, donde eventualmente mueren y se descomponen. El tratamiento ultrasonico reduce hasta un 70 a un 90% de floraciones de algas y evita el florecimiento de nuevas algas. La tecnología de ultrasonido de LG Sonic ha demostrado ser segura para humanos, peces y organismos acuáticos. Para más información, visite nuestro sitio web www.lgsonic.com